fecha número 2 en sede platense por la fase final se enfrentaban en un partidazo realmente real mandril y catenacho fc cómo le va don mario cómo le va señor cano así es suscribo un lindo partido entre estos dos equipos muchos goles ahí los vemos a los muchachos listos en el protocolo lo vemos al árbitro del encuentro a ale cómo salía real mandril con miguel carrizo forca del coro balán maciel lucas maciel garcía brian quintero carlos maciel al arco martínez vargas y vivorio ayala con el número 99 acá vamos a ver la disposición táctica 3 en el fondo 3 en la mitad y un solo delantero real mandril que viene dulce ganó los dos partidos y es el puntero de la fase final y la próxima fecha se va a estar enfrentando atletas sin fronteras que también ganó los dos partidos lindos partidos así es catenacho fc respondía con troches morales al barran bastardo ortega gonzález maceo bontemps en el arco al centra girón dirige tácticamente daniel dávila acá vamos a ver la formación perdón el dibujito 3 en el fondo 3 en la mitad y un solo delantero no está ligado cate nacho porque está haciendo buenos partidos pero no se le está dando el resultado efectivamente coincido con usted tuvo muy muy buenas actuaciones el equipo azul justamente ante los dos rivales que están ahí arriba no tanto real mandril como atletas sin fronteras y ahí lo vemos a dávila así es así es el equipo de dávila justamente pero bueno está teniendo muy buen juego mejorando desde desde que empezaron hasta acá es todo todo cuesta arriba la verdad sí 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 en el buen sentido va mejorando digo claro por supuesto ha hecho ha hecho muy buenos partidos ha tenido un buen rendimiento y merecería tener más puntos activa tu modo deporte con md camisetas casacas espectaculares bueno ahora están haciendo de todo en md le digo banderas shorts también tenemos ojotas de todo de todo y si la verdad le mandamos un saludo grande pueden ver sus diseños en arroba md camisetas en instagram ahí tienen de todo y ahí vemos que bien eh bon temps uno una reacción tremenda que después termina el palo claro felina la reacción de bon temps que estaba ahí con con la pechera rosa y acá recupera bien forcadell va con libo y se pone el uno a cero que campeonato no nos vamos a cansar de decirlo a cómo está forcadell y si es candidato a figura del torneo me parece y mira el festejo ahí el bailecito no lo vi me lo perdí me recordó mucho a usted ahí en los boliches de morón claro castelar morón ramos mejía toda la zona oeste aparte forky siempre los grita con todo los goles son para gritarlos en el canto exactamente eso estaba pensando hoy cuando lo veía al gol y acá mire bien el saque de banda catenacho perfecto que bien que la armaron este es un golazo que bien que la hicieron me parece que fue maceo así es fue el número 10 maceo una gran jugada de catenacho colectivamente se están teniendo muy bien y veamos la última parte la definición de caños y la aro extraordinario este también anote me lo muy lindo gol el de catenacho que movió muy bien la pelota acá y una muy buena definición acá viene el centro el cabezazo y como siempre cuando no vargas un abonado en el defensor este joven defensor que tiene real mandril con el número 28 en su espalda se eleva en las alturas de sede platense como un águila que pasó justamente ese domingo un aguilucho y ahí vemos que bien que que cabecea ariel vargas no digo que se parezca un aguilucho sino que justo pasó un aguilucho ese día muy bien vargas le digo y acá una desatención defensiva porque si hay alguien al que hay que marcar esa vargas ya porque a él que van bien de arriba exactamente exactamente cuando juega vargas hay que marcarlos y veamos esta espectacular atajada de bontemps para mí una de las mejores de la fecha muy buena le digo muy buena la respuesta del arquero recupera will bajirón se junta acá con el tigre que bien que la pisó por favor el gesto técnico para sacarse al defensor de encima y poner el 2 a 2 golazo espectacular sí 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 efectivamente un golazo ahí de de perdón de gonzález del tigre gonzález ahí vemos la definición de número 9 y muy buen gol y después abre muy bien el pie para definir y un partido muy reñido no con dos equipos que se lanzaron al ataque y buscaron permanentemente el gol aquí una falta fuerte de quintero siga siga dice el juez bien dando la ley de la ventaja porque es una jugada que termina en gol se ponía tres a dos arriba catenacho haciendo así a moisés al cendra pese a que se quedaba con will girón en la cámara ahí vamos a ver la jugada creo que era amonestado quintero en esa jugada pero no salía en cámara la cama la fortuna de de vargas porque porque se tira el piso para recuperar la pelota y le termina habilitando al jugador y acá se pone el empate increíble se le se lamentaba el defensor de catenacho quedó el rebote y cuando no forky así es otra vez forcadel otra vez gritándolo con todo el número 7 llegaba al gol se había puesto antes en ventaja el equipo de catenacho y lo empataba real mandril si si acá la vamos a ver mire el zurdazo el bombazo de lucitas maciel y muy bien forcadel porque no está jugando de nueve él juega de volante pero es un volante con llegada claro 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 siempre aparece ahí como como nueve y si está siempre en el área para terminar las jugadas mire el saque larguísimo que del rebote iba bastardo no lo pueden detener rapidísimo a ver si pone el centro lo tenía solo a su compañero decidió pegarle al arco así es vamos a ver ahí en la jugada llega con también con vargas encima era difícil pasaba cerquita y me parece que lo toca señor cano en esa barrida usted dice que sí y me parece que lo incomoda ahí al momento de rematar en el pie de apoyo usted quebró la pena no no era fuera igual minuto 8 viene acá nos vamos al complemento se equivoca eso también vimos durante todo el partido no muchos errores en salida y acá espectacular lo de troches siempre el enroque de arqueros entre montemps y troches en catenacho ahí bien con la pierna izquierda y hablando de salida salía el sol le digo muchísimo viento en platense increíble también en vanada le digo estuvo una jornada fría y va acá bastardo que bien que la pisa el 7 metió un caño me parece siga siga se juntan acá sí claro lo habíamos visto mire hermoso lírico lo anoto eh mario el de bastardo y sobre quintero espectacular espectacular muy habilidoso nos vamos al minuto 17 quedaba poco tiempo otro caño acá me parece que fue eh corbalán así es leque corbalán ahí vamos a ver el caño y después yo no sé si también se lleva el caño él de vuelta claro acá hay un doble caño le digo de corbalán y después de maceo me parece de maceo sí efectivamente ahí tiene tiene para elegir señor cano varios caños y acá la bajaron perfecto reclamaron esta jugada como penal el árbitro cobró no cobró no 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 cobró y usted me va a decir usted que es el que sabe es penal eso para mí no es ok bueno entonces bien el árbitro no para mí tampoco se ve que lo toca pero no no creo que falta para mí tampoco para mí acá viene el saque de van del cabezazo y ahora sí libo para poner el 4 a 3 de real mandril vamos a ver después del lateral vino el gol de el paraguayo allá la que se elevaba y marcaba de cabeza sí sí mira acá viene el lateral gana muy bien y el cabezazo le hicieron varios goles así al conjunto de catenacho esta vez lo hizo olivo esquinado el cabezazo imposible para arquero nos vamos al minuto 21 aquel cascarrabia nos hace chistes no nos deja trabajar va va sigue la jugada va bastardo lapizó se equivocó mire dónde está vargas le queda la pelota forcadell y ahora sí se pone el 5 a 3 el goleador del campeonato hizo 3 en este partido y me parece que si mi memoria no me falla tiene 15 goles bueno usted es el que sabe usted es lleva las estadísticas usted es el prolijo del grupo lo gritaba con todo el número 7 casi patea la pelota incluso ahí vamos a ver en la repetición qué lindo que se ve la la gopro norte y llegaba forcadell y misteriosamente no dio problemas en platense la gopro norte no no la sur estuvo caprichosa y la norte en banane también exactamente malcriadita le digo y acaba le que corbalán sigue le queda la pelota maciel el zurdazo con suspenso no quiso entrar caprichosa la golsoni ahí vemos sale rápido troches le pedía la pelota forcadell y usted dice le que le que le queda la pelota está después de palabra no sabe gracioso por minuto 25 se terminaba el partido va will perfecto la asistencia para el tigre le queda nuevamente a will va gonzález el centro ya está salva carlitos maciel increíble lo del arquero gran atajada de maciel ahí sale rápidamente tapa justo la pelota aparte porque es ahí a quemarropa al lado al lado muy bien importantísimo otro que está teniendo un gran campeonato es carlitos maciel viene aquel tiro libre y acá si viene el bombazo nada que hacer fue el número 4 fue morales y es enrique morales un tiro libre hacía el cobro ahí ya tiempo cumplido estaba se ponía el 5 4 y hasta el final catenacho a se instalaba el drama en platense le pega muy bien y eso que pone claro un hombre ahí en el palo es garcía sin embargo le pega con mucha mucha potencia y es un bombazo es tremendo no había tiempo para más con suspenso ganó real mandril 5 a 4 ante catenacho fc y ahora escuchamos a los protagonistas del partido destacado nivea men del partido de catenacho acá esto te entrega la gente de nivea men cómo viste el partido johnny bueno yo creo que la disputa estuvo muy fuerte fue un partido peleado y bueno no contamos con la suficiente suerte de concretar los goles y bueno ahí está el resultado espero seguir entrenando y seguir entrenando el equipo para mejorar como siempre he dicho la esperanza este a buena actuación contra uno de los campeones acá de uno de los mejores equipos como en los primeros juegos yo dije que nosotros quedamos queremos quedar campeones y no nos vamos a rendir tan fácil así lo hemos demostrado en cancha y si es de perder daremos todo lo posible por por hacer que el contrincante se esfuerce y pues bueno lo que queremos es seguir ganando y bueno esperamos mejores resultados